Bienvenidos, en esta sesión analizaremos las aleaciones no férreas, cobre, zinc. Como se mencionó en temas anteriores, las aleaciones se pueden clasificar en dos grandes familias, las aleaciones ferrosas, que están constituidas sobre todo por el hierro, y las aleaciones no ferrosas, que se constituyen por metales diferentes del hierro, y en las que éste se encuentra solamente como aleante en cantidades relativamente bajas. Aleaciones no ferrosas. Los aceros son producidos a bajo costo y con tecnologías relativamente sencillas. Además, con ellos podemos obtener un amplio rango de propiedades mecánicas. Estas dos fortalezas hacen pensar que no tienen competencia. Sin embargo, las aleaciones ferrosas tienen puntos débiles, alta densidad, es decir, son muy pesados, conductividad eléctrica y térmica bajas, poca o nula resistencia a la corrosión frente a algunos ambientes, baja resistencia al CRI. Clasificación de las aleaciones no ferrosas. Según el método de fabricación tenemos forjables y fundidas. Forjables. Cuando la aleación presenta cierta ductilidad o capacidad de deformarse plásticamente, se dice que son forjables. Esto significa que pueden obtenerse piezas de esta aleación a través de procesos tales como laminado, forja, extrusión, trefilado, estampado, embutido, etc. Fundidas. Cuando la aleación por su poca capacidad de deformarse plásticamente no puede ser conformada, solo será apta para fabricar piezas por proceso de fundición. No obstante, cuando por la forma compleja de la pieza fabricar lo exige, el proceso de colada puede ser el único aplicable y aleaciones forjables pueden usarse fundidas. Teniendo en cuenta el método para mejorar las propiedades mecánicas tenemos no tratables térmicamente, generalmente son aleaciones monofásicas, solo endurecibles por solución sólida o deformación en frío, y las tratables térmicamente, aleaciones que presentan solubilidad parcial en estado sólido y variación de la misma con la temperatura. Por ende, poseen más de una fase en equilibrio. Los tratamientos térmicos más empleados son solución y precipitación, temple y revenido, transformaciones martensíticas. Cobre. El cobre puro es un metal de poca dureza y gran ductilidad, lo que lo hace difícil de mecanizar, pero a la vez capaz de soportar grandes deformaciones plásticas. Las grandes virtudes del cobre son, sin embargo, su elevada conductividad, tanto eléctrica como térmica, y su muy buena resistencia a la corrosión, a un gran universo de medios corrosivos, humedad, ambiente, agua salada. El proceso por el cual le podemos dar las propiedades deseadas al cobre es el siguiente. Primero, tenemos la estructura del cobre electrolítico de la colada. Luego le hacemos una deformación en frío, después de la deformación en frío pasa a un recocido, y posteriormente obtenemos una estructura del cobre electrolítico forjado y recocido. La conductividad del cobre es una de sus principales propiedades, pero si nosotros le vamos a añadir impurezas a este cobre, vamos a hacer que su conductividad se vea mermada, es decir, vaya disminuyente. Pero, no obstante, suelen agregarse elementos aleantes como telurio al 0,6% para mejorar su maquinabilidad, plata que eleva la temperatura de recristalización. También le vamos a agregar arsénico al 0,3% para mejorar la resistencia a ciertos ambientes corrosivos. Las principales aleaciones del cobre son latones, donde el zinc actúa como aleante principal en menos del 50%. Tenemos latones alfa, latones alfa más beta y latones beta. También tenemos a los bronces, donde el aleante principal no debe ser el zinc. Tenemos bronces comunes, donde el estaño es el aleante principal. Bronces especiales, donde actúa el aluminio, el berilio y el silicio. También tenemos los bronces aleados, ahí tenemos a los cuproníqueles. Zinc. La principal aplicación del zinc, cerca del 50% del consumo anual, es el galvanizado del acero para protegerlo de la corrosión, teniendo una protección efectiva incluso cuando se agrieta el recubrimiento. Ya que el zinc actúa como ánodo de sacrificio, tenemos otros usos, por ejemplo, baterías, piezas de fundición, metalurgia de materiales preciosos, utilizando en la fabricación de pinturas al óleo, aleaciones, por ejemplo, latón, alpaca, cuproníquel, alucín, virénium, etc. El bronce en la actualidad se ha convertido en un material idóneo para su utilización en el sector industrial, por su excelente colabilidad y maquinabilidad, así como su gran resistencia a la corrosión por agua de mar. Al desgaste e incluso a los ácidos no oxidantes, es un material muy apropiado para la construcción de maquinaria hidráulica y valvulería en el sector marítimo, así como todo tipo de cojinetes, casquillos, bombas, coronas dentadas, ruedas helicoidales, camisas de cilindros, etc. Los principales sectores de aplicación del bronce cabe destacar el sector naval, automoción, mecanizado, calderería y eólico, entre otros. Existen diversas aleaciones de bronce, entre las que cabe destacar las siguientes, el RG7, RG12 y los bronces de aluminio. Las aleaciones no ferrosas constituyen un tipo de material idóneo para ciertas actividades. Las propiedades del cobre lo convierten en un material adecuado para diversos usos industriales. Los elementos aleantes potencian la propiedad del cobre. Las principales aleaciones del cobre son el bronce y el atón.